En el caso de la tarjeta verde, esta debe ser utilizada principalmente cuando existe desviación de algún control crítico en terreno, cuando no podemos implementarlo o cuando existe la falta o ausencia de alguno de sus elementos. De esta forma, tanto el supervisor con el trabajador tienen la oportunidad de normalizar esta desviación para continuar desarrollando el trabajo de forma segura. ¡Gracias!